Hay muchas formas de caracterizar el anarquismo. Una de ellas consiste en decir que es un auténtico antidoto contra la uniformidad. Y en efecto, el anarquismo promueve y defiende las diferencias, siempre que éstas no impliquen desigualdad, por supuesto. Si el anarquismo valora tan intensamente la diversidad, no puede sorprendernos que él mismo sea plural, que sea polimorfo, que sea diverso. Y lo es hasta tal punto que resulta mucho más correcto, más apropiado, hablar de los anarquismos que del anarquismo. Desde el anarco-comunismo hasta el individualismo, desde el insurrecionalismo hasta el anarco-feminismo, pasando por el neo-anarquismo y por el post-anarquismo, entre otros, así es la frondosa diversidad del anarquismo. Esa diversidad se contempla a veces como una lacra, como una deficiencia. Y algunos sectores pretenden unificar el anarquismo. Pero ya he dicho que éste milita contra la uniformidad. Así que, por lo menos por mi parte, deseo que las tentativas unificadores nunca, nunca consigan triunfar. Ahora bien, esa misma diversidad hace que resulte imposible prácticamente ofrecer en unos pocos minutos una visión general del anarquismo. Así que solo voy a hablar aquí de una de sus dimensiones. Una dimensión que me parece fundamental y que, aunque pesa más en unas tendencias que en otras, las caracteriza finalmente a todas ellas. Se trata del componente existencial del anarquismo, de su componente vivencial. Es decir, por una parte, el anarquismo como sublevación espontánea de la vida contra la dominación y, por otra parte, como conformación de su propia existencia en contra, luchando contra la dominación. Surgidas desde las vísceras, situadas a flor de piel, la revuelta, la rebelión, suelen estar estrechamente asociadas con el anarquismo. La revuelta, esa sublevación incontenible contra la autoridad y contra la injusticia, ha hecho que se digece del anarquismo que alumbra magníficos rebeldes, pero ingenuos revolucionarios. Luchadores y luchadoras que hablan desde su sensibilidad, más que desde la pura racionalidad política. Con lo cual, el anarquismo resultaría ser una forma de ser, una experiencia vital, un compromiso existencial y ético, más que una doctrina cuidadosamente perfilada. Y eso explicaría que el anarquismo sea mucho más receptivo a las llamadas a la revuelta que a los proyectos de revolución. El simple hecho de que se pueda decir de una persona que es anarquista sin saberlo, lo cual no es nada infrecuente. También indica que el anarquismo es una forma de estar en el mundo, de comportarse, de reaccionar, de sentir. En suma, una opción existencial y un etos singular. Un etos singular que puede manifestarse incluso sin referencias directas a un corpus teórico, a una tradición de luchas, a unas prácticas militantes y a una identidad política asumida como tal. Por otra parte, la insistencia anarquista sobre el estrecho vínculo que existe entre las opciones políticas y las opciones de vida también perfila el anarquismo como un dispositivo de fusión de lo político y de lo existencial. Si resulta que los principios teóricos del anarquismo coinciden de forma tan estrecha con la manera en que los anarquistas y las anarquistas conducen su propia existencia, es porque en el plano teórico el anarquismo procede a una crítica radical de la dominación. Mientras que en el plano existencial resulta que, como la vida cotidiana está saturada de dispositivos de dominación, estos suscitan, promueven la expresión práctica de esa crítica, su manifestación en la práctica. Además, cuando el horizonte del antagonismo político excede de lo estrictamente económico y se amplía a todas las formas de ejercicio de la dominación, son entonces todos los aspectos de la vida cotidiana los que pasan automáticamente a ser objeto de ese antagonismo. Y lo que toma forma en ese momento es una nueva relación entre la vida y la política que dejan de ocupar en ese mismo instante espacios separados. Por fin resulta que el etos libertario constituye también en sí mismo una forma de lucha. A principios del siglo pasado, Gustav Landauer escribió que el anarquismo no es una cosa del futuro, sino del presente, del presente. No es una cuestión de reivindicaciones, sino de vida, subrayando así la importancia que reviste la dimensión existencial. Hace ya algún tiempo, para señalar su fragilidad y sus contradicciones, pude escribir que el anarquismo se conjuga al imperfecto. Hoy, siguiendo a Landauer, pero sobre todo a las nuevas generaciones de anarquistas, me gustaría agregar que el anarquismo se conjuga sobre todo al presente. En efecto, ese componente existencial del anarquismo empuja a las nuevas generaciones anarquistas a crear las condiciones propicias, para poder vivir desde hoy, sin esperar a un hipotético cambio revolucionario, para poder vivir desde hoy lo más cerca posible de los valores que ese cambio debería promover si algún día tuviera éxito. Ahora bien, doblegar y someter los seres humanos no son los únicos efectos de los dispositivos de dominación. Siempre despliegan, además, mecanismos de subjetivación de las personas. Moldean su imaginación, sus deseos, su forma de pensar, para que respondan libre y espontáneamente, como los poderosos esperan que lo hagan. En la medida en que el capitalismo también nos sujeta, mediante las múltiples satisfacciones que nos ofrece, se trata de modificar nuestros deseos, de hacer que el capitalismo deje de ser un sistema capaz de satisfacerlos. Sin embargo, solo podemos cambiar nuestros deseos si cambiamos la forma de vida que los produce. De ahí la importancia de crear formas de lucha que permitan desarrollar prácticas de desubjetivación. Es por eso, por lo que existe en los medios que he denominado a veces neoanarquistas, la voluntad de transformarse, de inventarse fuera de las matrices que los han moldeado, buscando en el tejido relacional, en las prácticas colectivas y en las luchas comunes, las herramientas más adecuadas para llevar a cabo este trabajo de sí sobre sí. La importancia que han adquirido actualmente las prácticas de desubjetivación diluye la famosa dicotomía que Murray Bookchin estableció a mediados de los 90 entre el anarquismo social y el anarquismo estilo de vida. Porque si el anarquismo crea un problema al sistema, es en parte porque su vertiente existencial ofrece una sólida, una firme resistencia, no solo frente a sus intimidaciones represivas, sino sobre todo frente a sus maniobras de seducción y de integración. La adopción de un estilo de vida antagónico con el que promueve el sistema instituido, la negativa a asumir sus normas y sus valores, constituyen una forma de lucha que socava radicalmente sus pretensiones de ejercer la hegemonía ideológica y conductual y comportamental que necesita para su propio funcionamiento. En definitiva, el componente existencial es tan importante en el anarquismo que renunciar a ese componente es, en buena medida, renunciar al propio anarquismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!